Siempre los temas de privacidad y demás causan bastante revuelo en internet cuando una empresa pues quiere abusar del tema de la privacidad de los usuarios y que quiere rastrear todo lo que pasa en sus dispositivos. La polémica que ha surgido el día creo que de hoy es referente a lo que tiene que ver con Microsoft Edge y es que hay una opcióncita por allí que al parecer se han dado cuenta ahora porque ya viene desde hace un tiempo. Y es que Microsoft te pregunta si quieres ayudar a mejorar los productos de Microsoft y eso tiene que ver con el rastreo o saber Microsoft que estás buscando tú en un navegador, en un explorador y en un buscador. Tiene que ver más no solamente con el tema de Bing, el buscador de Microsoft sino que también tiene que ver con otros buscadores como Google, Doodoo Go y demás. Esta opción está causando un poco de revuelo en internet porque ya saben que cuando hay tema de privacidad y demás, aunque muchos por ahí dicen que mejor usan Google Chrome como si Google Chrome no rastreara o Google no rastreara todo lo que hacemos en internet. Y esta opción la podemos nosotros encontrar aquí en Microsoft Edge. Si nos vamos a Microsoft Edge, nosotros nos vamos aquí a la parte de configuración. Aquí nosotros vamos a poder tener la parte en privacidad. Una parte donde nosotros podemos configurar la prevención de seguimiento y demás, bloquear los rastreadores. Aquí nosotros podemos colocar allí en cualquiera de estas partes para que no nos rastreen y demás. Pero aquí en la parte inferior vamos a tener una opción que se llama Ayuda a mejorar los productos de Microsoft. Evita enviando datos de diagnóstico opcionales sobre el uso del explorador, los sitios web que visitas y los informes de bloqueo. Esto está causando un poco de tema polémico porque nadie quiere que se entere de lo que rastrea o que rastreen lo que está buscando en Google, por ejemplo, en el buscador o en VIN o en otros buscadores. Y que los sitios web que visitas tampoco quieres que estén rastreándolo. Entonces se ha causado esa polémica en cuanto a esta opción. Esta opción lo que nos dice allí, los datos de, vamos a ver, hay más información. Lo que nos dice es que recopila información de los sitios web para mejorar los productos de Microsoft en cuanto a la privacidad y demás. Qué datos se recopilan o se almacenan y por qué. Aquí podemos ver todos los datos que se recopilan. Recopila un conjunto de datos de diagnóstico para mejorar nuestros productos. No sé para qué Microsoft quiere ese tema y cómo mejorar los productos. No sé. Usamos estos datos para conocer mejor cómo funcionan nuestros productos y dónde se deben realizar mejores. Microsoft Edge recopila un conjunto de datos de diagnóstico necesarios para mantener la seguridad de Microsoft Edge y todo el cuento. Allí pueden ver todo lo que dice acerca de este rastreo que hace en cuanto al navegador. Ellos dicen que estos datos no recopila datos confidenciales, datos personales y demás que solamente tienen que ver con los productos de ellos. O sea, por ejemplo, si tú buscas, no sé, Office en tu buscador, pues allí rastrea todo lo que tiene que ver con estos productos de Microsoft solamente y que ayuda a Microsoft a poder mejorar sus productos. O sea, hasta qué punto. Pero bueno. Aquí esta opción nosotros vamos a poder quitarla cuando, ojo, no estamos en un programa Insider. Cuando nosotros estamos en un programa Insider de Windows 11 o de Windows 10, por defecto esta opción tiene que estar habilitada. No podemos quitarla porque nosotros hacernos o inscribirnos en ese programa Insider de Windows, automáticamente aceptamos de que Microsoft rastree y que recopile información de lo que nosotros hacemos en el equipo para poder mejorar esa versión de Windows, que es la finalidad del programa Insider. Recopila la información de errores, de características y todo para poder que Microsoft mejore ese sistema. Entonces, dentro de ello está también la parte de Microsoft Edge y también todo lo que tiene que ver con el rastreo en los sitios web. Entonces, si nosotros tenemos, estamos en un programa de Insider, no podemos deshabilitarlo, pero no vamos a poder seguir en el programa Insider, no vamos a poder seguir teniendo las últimas compilaciones. Debemos tener una versión estable, una versión final, ya para poder deshabilitar este tema. Si tú quieres deshabilitarlo, tienes que irte aquí directamente en la parte de datos de diagnóstico, nos va a decir que la configuración de datos de diagnóstico de Windows determina este ajuste. Si le damos clic allí, le damos en abrir, nos va a abrir la configuración de Windows directamente allí donde está esta parte. Y aquí es donde está la partecita de enviar los datos de diagnóstico opcionales. Ayuda a Microsoft a mejorar la experiencia con Windows y solucionar problemas, bla, bla, bla. Este dispositivo seguirá siendo igual de seguro y funcionará con normalidad, incluso si eliges no enviar los datos de diagnóstico opcionales. Entonces, para poder nosotros quitar esta opción en Microsoft Edge, tenemos que quitar esta opción, pero ya saben que no vamos a poder tener lo que es las últimas versiones de Insider porque eso es lo que necesita el programa Insider para poder funcionar y poder enviar esos datos a Microsoft y poder hacer lo que ellos hacen con esos datos para mejorar lo que es Windows. Una vez desactivamos aquí en la parte de enviar diagnóstico opcionales, se nos va a habilitar aquí para que reiniciemos el navegador. Vamos a reiniciarlo y una vez nosotros lo reiniciemos, ya vamos a poder deshabilitar o va a estar deshabilitada esa opción, como pueden ver aquí, de ayuda a mejorar los productos de Microsoft enviando datos de diagnóstico opcionales sobre el uso del explorador, los sitios web que visitas y los informes de bloqueo. Vemos que ya aquí está deshabilitada y no podemos volver a habilitarla debido a que ya lo hemos configurado directamente en Windows para que no mande, no me envíe, no recopile ninguno de esos datos de diagnóstico. Un tema que causa bastante polémica, un tema que causa algo de polémica allí con el tema de la privacidad, pero me da risa algunos comentarios de que dicen que por eso usa el Google Chrome, que por el tema de rastreo, como si de que viviera Google si no es de rastrear el tema de publicidad y demás. No sé, ahí les dejo ese comentario, díganme ustedes en los comentarios qué opinan de esto. Si hay algún producto o servicio que no rastree los usuarios, yo creo que todos rastrean los usuarios. Si tú no quieres que te rastreen en internet, entonces vas a tener que no usar internet, yo creo, a estas alturas. Todo lo rastrea. Hay algunos navegadores que dicen, no, es que, no sé, algún navegador como Break o como cualquier otro no rastrea, o algunos buscadores que no rastrean, pero eso te lo dicen por fuera, quién sabe en el interior qué tanto hacen con esa información que buscan o que tienen los usuarios allí. Entonces, déjame en los comentarios qué tal te parece este tema. Si es muy importante para ti el tema del rastreo o de que recopilen datos de lo que tú haces en internet o de lo que tú haces en tu dispositivo, así ellos digan que es de forma anónima, así digan que no recopila datos sensibles y personales y todo este tema. Déjame allí en los comentarios qué opinas de esto y, pues, aquí te comparto la noticia que está en el momento de ese temita de Microsoft Edge y, obviamente, puedes deshabilitarlo. No sé en Google Chrome, eso no hay forma de deshabilitarlo. Google vive directamente de nuestros datos. Él no vive de más nada. Microsoft vive de vender servicios y demás o aplicaciones. Google vive de nuestros datos, como lo es el buscador Google, que es la principal fuente de ello. Entonces, al menos en Microsoft Edge tenemos allí la forma de deshabilitarlo. En Google Chrome creo que eso viene por defecto habilitado, entonces no hay forma de deshabilitarlo. Déjame allí en los comentarios qué tal te parece este tema, si estás de acuerdo conmigo, si no. Y ya sabes que aquí en JGA IT Pro siempre te mantengo actualizado con todos los temas de Microsoft y tecnologías de la información. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.